Comerciantes, vecinos y comunidad en general ven con preocupación la forma como un habitante de calle instaló su cambuche en la cancha de microfútbol del parque infantil. Estas son las imágenes. Con cartones, maderas y sus enseres, esta persona se pasó a vivir a ese lugar y de allí la preocupación ciudadana. Ya en meses anteriores, igual situación se había presentado con otro habitante de calle que instaló en ese lugar su negocio de reciclaje. El llamado de los afectados por esta ocupación de hecho va dirigido a las autoridades para que de inmediato reubiquen a esta persona que requiere, por su condición de vulnerabilidad, la urgente protección del Estado.